En tu despacho. Bueno, en realidad a mí me viene a ver la familia de Cristian Díaz, que es la víctima de esta investigación. Es la persona asesinada por Álvarez. Estamos representando a la hija menor de Cristian Díaz y ya está constituida como parte creyente. Es un poquito un resumen de lo que pasó hasta ahora. ¿Me busca la familia o la mujer de la víctima? En realidad me busca la mamá de la nena. La mamá de la nena. La mamá de la nena. Y después viene una de las amantes de Cristian. Claro, porque digo la mujer, pero están separados. Están separados. Exacto. De hecho, por eso iba a ver a la nena al lugar donde finalmente termina encontrando la muerte en manos del Piti Álvarez. En realidad la nena, esa nena a la cual te referís, es la nena mayor que tiene 16 años y que no fue reconocida por Cristian y estamos seguramente encarando esos trámites para que quede clara la filiación. Claro, o sea, es bastante complejo el tema. Es complejo en ese caso, no en el caso de la menor que tiene 6 años y que, bueno, sí está reconocida. Ahora, ¿y qué va a pasar para vos con tantos años de experiencia en el mundo penal con Piti Álvarez? Ángel, yo veo un panorama muy oscuro. Realmente, tanto policía, el gobierno de la ciudad como el juzgado trabajaron de una manera impecable. No siempre se dan estas situaciones porque a veces las investigaciones se complican por diferentes motivos y en este caso se hizo todo bien. Se hizo todo bien. Lo que habla de un gran compromiso de Álvarez en un homicidio a sangre fría. sabés que fueron cuatro disparos directamente asestados al rostro de la víctima de Cristian Díaz. Y, digamos, es un hecho de una brutalidad descomunal. Y esto, obviamente, son todas circunstancias que la justicia al momento de dictar sentencia siempre evalúa. Además, ya de la extensión del daño que provoca, realmente el hecho y sus características es brutal. ¿Y qué condena puede llegar a tener por este homicidio? Nosotros entendemos que el día de mañana vamos a solicitar la calificación de homicidio de este agravado y no quedaría otra alternativa que la prisión perpetua. Perpetua. O sea, empezaría a gozar de beneficios. O sea, podría, por ejemplo, gozar del beneficio de la libertad condicional si está todo bien y sus informes dan bien, recién a los 35 años de cárcel. ¿A los 35 años de cárcel reciben? Exacto. ¿Puede tener beneficios? Exacto. Fernando, y eso es lo que claramente van a pedir, obviamente, como defensa de la familia de Cristian. ¿Lo ves probable, teniendo en cuenta cómo funciona la justicia en la Argentina, que le den realmente una perpetua? Sí, 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 lo veo, lo veo. Mirá, es un caso simple, claro, lamentable, obviamente, ¿no? Pero está todo muy claro. Reitero, se trabajó rápido, inmediatamente se colectó prueba en el lugar del hecho, no hubo interferencias en esos momentos iniciales de nadie. Sabés que a veces los medios, lo que despiertan las celebridades en los testigos, hacen que un poco se ensucie lo que puede ser la tarea investigativa, y en este caso realmente está todo coordinado. ¿El tema de la inimputabilidad? En el caso de la inimputabilidad, yo realmente no veo ningún tipo de posibilidad, ¿no? Está bueno que intenten todo, porque tiene todo el derecho de su abogado defensor y Álvarez de intentar la legítima defensa, la inimputabilidad, la emoción, lo que quieran, pero realmente yo no veo cómo sucedieron los hechos, y realmente lo que muestra Álvarez es un pleno conocimiento de lo que hacía, y de sus facultades estaban impecables. Porque muchos piensan, a ver, ayúdame vos con esto, Fernando, desde la parte técnica, desde lo legal, muchos piensan, bueno, es un adicto, está fuera de control, está quemado, como se dice vulgarmente, y hace cualquier cosa, pero una persona que no está en conciencia de su cuerpo y de sus habilidades, es difícil acertarle cuatro tiros a la cabeza a otra persona. Sí, sí, pero aparte él sabía lo que hacía. Por eso le puede tirar la arma. O sea, él podía discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Él tenía pleno discernimiento de todas sus acciones. Pero eso se comprueba cómo, judicialmente. Judicialmente, en primer término, obviamente va a ser sometido a todo tipo de pericias, y hasta ahora yo un poco me apoyo en lo que dictaminó el juez, que dice que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Fundamentalmente, ¿cómo se prueba eso? Mirá, todas las conductas y las actitudes que tuvo Álvarez, desde que cometió el hecho hasta que se entregó, hablan de que era una persona que estaba bien. O sea, que uno se drogue o tome alcohol no significa, no lo transforma directamente en inimputable. Claro, claro. ¿Y qué lo transforma en inimputable? Realmente se tiene que dar condiciones... Problemas psiquiátricos. Digo, ¿qué transforma a una persona en inimputable? ¿Qué tiene en cuenta la justicia? Bueno, la alteración mental, el uso, por ejemplo, del alcohol, sin que uno sepa lo que hace. ¿Saben que nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde personas que consumieron alcohol, y que eran consumidores crónicos de alcohol, incluso en detención, porque habían matado tal vez a una persona, se le siguió dosificando alcohol durante un tiempo, y cuando se corta ese tratamiento, obviamente por cuestiones de abstinencia, cuando se corta, yo me reuní varias veces con gente que le digo, bueno, mataste a tu mejor amigo, y obviamente la gente se pone a llorar, no entiende nada, o sea, directamente no tiene ni idea de lo que hizo. De lo que había hecho. Y acá me parece... O a un familiar también hubo casos. Ahora, en este caso, Fernando... A cualquiera. Él mata con los cuatro tiros a Cristian, y después va a cumplir con un boliche que tenía que ir, porque estaba situado en ese boliche, sabe llegar, digamos, perfectamente, hace toda su vida normal después de asesinar a una persona. No, descarta la arma. Claro, en el camino... Descarta la arma. Descarta la arma. Son todas conductas que tienen que ver con... Pero por eso, digo, no estaba inconsciente, porque descarta la arma, va al boliche, se esconde, porque busca guarecerse... No en su casa, en su domicilio habitual, digamos. Hay cosas que demuestran que estaba consciente de lo que había hecho. Sí, incluso el intercambio que hubo entre ellos. Vos sabés que el barrio Zamoré y muchos barrios de la Argentina, no solamente de Buenos Aires, siempre hay un denominador común, que es la violencia, y lamentablemente, ¿no? Y no escapa, seguramente, a Álvarez y a Díaz que... O sea, estas discusiones son diarias. Claro.